El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna, Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este sábado 24 de julio de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta subpáquina. El tiempo también es noticia. Una extensa onda veleste o tropical avanzaba esta madrugada hacia la porción noroeste del Mar Caribe y se prevé que mañana alcance la costa oriental de la península de Yucatán para después desplazarse hacia el suroeste del Golfo de México y la zona ismica de Tehuantepec. Este efecto vendrá a incrementar la inestabilidad atmosférica en la tarde o noche del domingo sobre el sur y centro del estado de Veracruz, por lo que se prevén condiciones para lluvias de carácter tempestuoso, principalmente al inicio de la próxima semana en el territorio veracruzano. Este es otro fin de semana con ambiente caluroso en regiones montañosas y ambiente bochornoso en la zona costera y la cuenca del Papaloapan donde las sensaciones térmicas son cercanas a los 40 grados. Desde luego que no se descartan lluvias con tormentas eléctricas durante las tardes y al anochecer en áreas serranas y en las madrugadas y al amanecer en la costa debido al calentamiento superficial en dichas zonas en los periodos señalados. A partir del martes de la próxima semana las sensaciones térmicas serán más altas en el estado de Veracruz ya que hacia el cierre del mes de julio y sobre todo en agosto el amplio sistema de alta presión barométrica de la Bermuda Azores estará ocupando en uno de sus extremos todo el oriente de Canadá y los Estados Unidos así como gran parte del Golfo de México hecho que incrementa el contenido de humedad ambiental dando lugar a lo que popularmente se conoce como canícula pero el evento meteorológico en sí es la llamada sequía de medio verano o sequía intraestival la canícula en sí es la aparición con mayor brillantez de la estrella Sirio en la constelación del Can Mayor y de allí toma ese nombre mientras tanto la intensa zona de baja presión atmosférica ubicada frente a la costa oriental norteamericana sobre el Atlántico Occidental muestra tendencia para convertirse en depresión tropical pero sin riesgo para el Golfo de México reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este sábado 24 de julio de 2021 recordándoles que el tiempo también es noticia ¡Gracias! No dejes de disfrutar del sabor más bonito debido a la contingencia por COVID-19 en Bonito Café seguimos laborando pero a puerta cerrada estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana en el local número 20 dentro de Plaza Riviera visítanos responsablemente acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia te esperamos de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 8.30 de la noche y los domingos de 3.30 de la tarde a 8.30 de la noche ¿vienes en tu auto? adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813 llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo recuerda Bonito Café no hay nada más bonito Cinepolis está de regreso ven a vivir la mejor experiencia del cine con tu familia y amigos ¡te esperamos! el cine es un espacio seguro ¡volvamos al cine! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!